Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Guilla en tu cocina, tanto tiempo sin grabar un video, por Dios. Bueno, estamos de vuelta por acá, hoy quedate que te voy a enseñar a hacer el mejor sándwich de pollo, muy pocos ingredientes y muy fácil, no te lo pierdas. Para comenzar con nuestro sándwich vamos a poner manteca en una sartén y vamos a agregar dos rebanadas de pan. El pan que tengas, el que más te guste, en este caso tenía pan tipo de molde, dos rebanadas de pan de molde, si tenés un pan caserito, genial, pero si no tenés no pasa nada. Cuando tostaste tu pan, lo vamos a guardar en un platito aparte y vamos a poner en la misma sartén una cantidad generosa de aceite de oliva. Agregamos unos ajitos fileteados y unos tomatitos cherry, enteros, así como vienen. Removés bien, que se vayan cocinando de a poquito, fuego bien bajito. El aceite salta porque cometí el error de agregar los tomates muy húmedos, muy mojados después que los lavé. Si no querés que te pase esto, simplemente secalos con un trapo. Cuando ves que el ajo empieza a tomar un poquitito de color, antes de que se queme, ahí en ese momento sacás el ajo. Dejá que los tomates se cocinen bien. Vas removiendo de a poco y agregamos un poco de sal y un poco de pimienta negra recién molida. Cuando ves que empieza a alargar juguito así, que el tomate se empezó a cocinar, los aplastas un poquito. Un poquito nada más. Queremos que mantengan su forma, la idea es no hacer una salsa. Es una especie de tomates confitados, pero modo rápido. Si querés ver cómo hacer unos verdaderos tomates confitados, te lo dejo arriba. Ahí. En la misma sartén agregamos un poquito más de aceite de oliva y ponemos media suprema de pollo a cocinar a fuego bajito. Agregamos sal. Agregamos pimienta negra recién molida, como siempre, pimienta bien fresquita. Y mientras te cocinaste pollo, vos te suscribís al canal, le das un like al video, así me ayudás un montón. No te olvides de activar las notificaciones. Lista la suprema de un lado. La damos vuelta y la dejamos un ratito más. Aproximadamente va a ser 7 u 8 minutos por lado. Listo, ya tenemos nuestra suprema, vamos a armar el sándwich. Acá tengo una mostaza espectacular que la compro así, que ya viene. Es una mostaza que viene tipo americana con un poco de miel. Está genial. Agregás al pan, vas a agregar dos fetitas de queso. En este caso un queso de máquina de la marca que más te guste. Este caso es uno que me encanta a mí. Listo, dos fetitas de queso en la parte de abajo. Vamos a poner nuestros panes por acá y vamos a agarrar nuestro pollo y lo vamos a cortar como si fuera para hacer fajitas, así en hebras. Se deshace, quedó súper jugoso, crujiente por fuera con esa costrita que le dio el sellado. Está espectacular. Vas a agregar el pollo calentito arriba de las dos fetas de queso. Como te dije, el que más te guste. Si te gusta cheddar, cheddar. Si te gusta provolone, provolone. El que sea. El que más te guste, de la marca que más te guste, va a estar bien. Acá tenemos nuestros tomatitos confitados con el ajito y todo el juguito que tiene ahí. Va a quedar espectacular. Vamos a agregar solo un par. Y vamos a aprovechar obviamente ese juguito del confit del tomate. Mirá lo que es eso, por favor. Una delicia. Agarramos una palta. La vamos a partir al medio. Ojo, parece que está viva la semilla. Se fue. Y con esta palta vamos a agarrar y la vamos a sacar la piel. Vamos a pelarla. Y una vez que la pelamos, vamos a cortarla en fetita. En láminas para poner nuestro sándwich que va a quedar espectacular. No te olvides también de seguirme en redes sociales. Te las dejo ahí abajo en este momento. Ahí está. Espectacular. Qué rica que es la palta o el aguacate. Depende del país donde nos estés mirando. La ponemos así acá arriba. Y listo. Un poquito de jugo de lima o de limón para terminar. Y la otra tapa del sándwich. Arriba. Y vamos a cortarlo. Es un espectáculo realmente este sándwich. Muy fácil. Y te diría que está súper saludable. Cortamos a la mitad. Y te muestro lo que es esto. Una bomba. Si te gustó esta receta. Te voy a pedir por favor que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Y que te suscribas a este canal. Compartilo con tus amigos. Etcétera. Y todo lo que te pedimos siempre. Porque de esa manera ayudas a difundir. No solo el canal. Sino que el video. Y que esta receta lleguen a más personas. Bueno. Que de una mitad se lo mandó mi esposa para adentro. Vamos arriba. Nos vemos la próxima. Chau.